Organizada, sedentaria y depredadora sexual, así era Guadalupe Martínez de Bejarano, quien fue uno de los primeros asesinos seriales de la historia de México. Se sabe muy poco de su vida privada, como que estuvo casada con un hombre apellidado Bejarano, con el que procreó a un hijo llamado Aurelio Bejarano Martínez. También se sabe que fue una mujer de clase media alta, e incluso por qué no decirlo, de la clase alta, ya que es conocido que era a través de su posición social privilegiada como lograba atraer a sus víctimas. Casimira Juárez sería su primer víctima, a quien atrajo a su casa ofreciéndole un trabajo doméstico. Una vez que la niña se instaló en su domicilio empezaron las vejaciones y los actos de tortura. Inspirada en un fuerte deseo sexual reprimido, Martínez torturaba con fuego y ataduras a su víctima siempre desnuda, y después de cierto tiempo, la dejaba morir de hambre. Sin embargo, este crimen no sería perfecto, y en el año de 1887, Martínez de Bejarano sería prendida y condenada, pero la débil legislación penal de la época tan solo le daría cinco años de petición. Al salir de la cárcel, Martínez introdujo nuevamente a dos hermanas muy jóvenes a su hogar. Se trataba de Guadalupe y Crescencia Pineda, quienes también fueron torturadas con los mismos métodos que Casimira Juárez. En 1892, tras varias denuncias que hablaban sobre posibles personas secuestradas y torturadas en casa de Bejarano, las autoridades tomaron cartas en el asunto, pero ya era demasiado tarde. Las hermanas Pineda estaban muertas tras semanas o quizás meses de abuso. Al final de cuentas, fue su propio hijo quien la hundió al identificarla como la responsable de los secuestros, vejaciones y muertes de las niñas. La Bejarano se defendió culpando de todo a su hijo, pero no le creyeron. La indignación pública pedía pena de muerte para la mujer, pero tan solo fue sentenciada a la risible condena de 10 años con 8 meses, mientras que Aurelio Bejarano también fue condenado a dos años de prisión por su pasividad ante los hechos. A pesar de solo ser condenada a 10 años de prisión, Martínez fue confinada a una zona solitaria dentro de la prisión de Belén, esto por el odio que le tenían las otras reclusas. Y desde entonces Martínez fue apodada como la temible Bejarano, quien moriría en una celda antes de terminar su condena, y de quien su horripilante historia pasaría a la posteridad para convertirse en la primera asesina serial de la historia de México.